Etiqueta. Una etiqueta sirve como un espaciador dentro de una página Moodle. Puede usarse para añadir texto, imágenes, multimedia o código, entre otros recursos en diferentes secciones. Es un recurso muy versátil y puede ayudar a mejorar la apariencia de un curso si se usa inteligentemente. Se pueden añadir banners o descripciones para diferenciar y resaltar áreas diferentes. El proceso para insertarlas es el siguiente. Para integrar cualquier ítem al curso, se activa modo edición desde el bloque de administración o el botón activar modo edición en la esquina superior derecha debajo de tu fotografía. Con modo edición activado ubicamos la lista desplegable agregar recurso del bloque en donde deseamos agregarla. En la lista desplegable seleccionamos la opción insertar una etiqueta para que se despliegue la ventana de configuración. En el texto de la etiqueta se realiza el procesado de copiado y pegado del guión formacional a la plataforma. De igual manera, se debe respetar el formato del texto indicado en el guión formacional. Para terminar de integrar, agregar la etiqueta, da clic en el botón de guardar cambios y regresar al curso.